Este poema es a esos momentos que no sabemos qué cosa nos trae la agonía. Y pues yo le hice un cuento a cómo llegó la agonía en algunos momentos de mi vida. La majestad decía, el poema se llama Agonía. No era mía, la dejaron sus padres en una cesta ante mi puerta. Ya lloraba y se quejaba tanto entre sollozos. Mi nombre repetía, aullidos de dolor, que cualquier alma partiría. De bebita pasó a niña y de niña a bruja resentida. No fui yo quien le puso nombre, se llamaba Agonía. Pero no era mía, ni me tocaba. Yo solo abrí la puerta y ahí ella como regalo macabro de la vida. Sollozaba cuando yo me escondía. Ella crecía, en un coche la paseaba, en mis brazos la mencía, como el mundo, cuando el mundo me miraba, era ella a quien veían. Por cada rosa que yo le regalaba me tocaban diez espinas. Por cada paso que ella daba, más de un metro yo me hundía. Mis días no pasaban. Mis noches no acababan. Y no era justo porque no miento cuando juro que esa niña no era mía.